Bueno, a este potro le colocamos el filete de palillos, lo colocamos el filete de palillos y al mismo tiempo le estamos colocando una barbaíta y un bosalito, acá de donde le estamos haciendo la presión, de la barbaíta y del filete, es como lo llamamos y hacemos la presión, pero miren la fuerza con que yo lo llamo, miren la fuerza, yo lo cojo con los deditos y voy a dar la fuerza, no necesito hacerle mucha fuerza, entonces que es lo que pasa, es que el ya cogió la idea, que el ya la fundió, cuando yo lo llamo es para que desleccione, es lo que no hablo, lo llamo desleccione, lo llamo desleccione, acá no lo estamos lastimando por nada, ni con el bilete, ni con la barbada, ni con el bosalito, no está lastimado por nada, ya llevo más o menos por ahí unos 30 minutitos, para que el se enseñe a que cuando yo tenga las piernas adelante, que el sepa que es para pararlo y para que se quede quieto, entonces vamos a sostenerlo ahí porque es la prenda que hace quieto con las piernas ahí adelante, vamos a sostenerlo acá, esta es la prenda, otra vez lo sostengo, y otro es el ablojo, esta es la prenda, esta es la prenda que tiene que quedar quieto con la rienda suelta, lo sostengo, para que coja la idea de eso, eso, ahí ya cojo la idea, y ya para que adelante, hacia adelante, entonces yo cojo las riendas, cojo las riendas, y le doy la orden con las piernas de que eche para adelante, cojo las riendas, y ahí si le doy la orden con el que eche para adelante, entonces yo cerrar las piernas, ya se sabe que, otra vez lo apagamos el palo, se le doy la prenda, tengo las piernas abiertas y hacia adelante, y hago lo mismo, y hago lo mismo, y hago lo mismo, otra vez lo corta, que la prenda, esto es de paciencia y te arrepentir, otra vez lo limpio, se le doy la prenda, y la prenda, que la prenda, Miren las piernas acá, las piernas no las muevo de ahí, para nada, eso, pues los sobo, estoy girando para adelante, entonces, lo he hecho para atrás, va a vercito, este parte es acá, donde lo voy a enseñar acá, que es eso, toda vez lo sostengo, y miren las piernas, las piernas las tengo en ese mismo punto toda ahora, es las piernas mía, las siente que las tengo abiertas y al mismo tiempo también las ve que las tengo abiertas, y tiene que aprender esa orden, cuando yo tenga las piernas así, hacia adelante y abiertas para que él se quede, que es así, eso es así, yo lo veo que piense, otra vez lo he hecho para atrás, esto es de repetir, de repetir hasta que él aprenda, otra vez, las piernas no las quito de ahí, eso, él ahí va pensando, mira, piensa, yo quietecito, tú ya sabe que no lo estoy llamando ni nada, que aprenda que es eso, usted lo va a sacar otra vez para adelante, entonces cojo la rienda, en la posición que yo quiero cogerlas, las piernas las tengo abiertas, lo va a echar para adelante, y le doy las órdenes con la pierna de ahí, se relaja, cuando yo cierro las piernas de ahí mismo, no se baila, otra vez, voy a parar, yo, para, ya el vio que las piernas las tengo abiertas y abuela, eh, otra vez le hago lo mismo, lo mismo trabajo, lo he hecho para atrás, entonces, para achar los patas lo llamo suavecito con la rienda, a ver, suavecito, a ver, es como uno le quiera enseñar las órdenes, en este caso yo las estoy enseñando así, a decidir, entonces, por la que el día de mañana él aprende a que yo lo paro, y que tiene que quedar así quieto, a ver, tiene que quedar así quieto con la rienda suelta, eso, tiene que aprender, a ver, lo llamo para atrás, que es, es acá, como que dice, es acá, donde tiene que quedar el quimpecito, otra vez, dos pasitos para adelante, que yo lo devuelvo, todos para atrás, es acá, otra vez, esto es normal, yo no puedo llenarme ni de rabia, sino que todo es de paciencia, los ojos, eso, y ahora le voy a la voz de paquete para adelante, es lo mismo, voy a la rienda, en la posición como la que no puedo, en este momento le estoy haciendo más, le cobo más cortica, la de la barba, que la del pibier, listo, yo tengo cogido ya para andar pa' adelante, le doy la voz de pa' la pierna, pa' delante. Miren, pa' voltearlo, ve, no necesito yo presionarle la cabeza pa' que él me voltee, no, miren como le sentigo la rienda, y miren la pierna, ve, por ejemplo, aquí viene una cosa meipuena, a ver, voy a voltearlo hacia este lado, hacia el lado derecho, entonces, miren la rienda es como las cojo, miren la pierna izquierda, miren la pierna izquierda, miren la rienda es como las cojo, entonces me estaba volteando, sin flexionar la cabeza, al lado contrario, miren la pierna derecha, tengo abierta la izquierda, pero tengo cerraiza la pierna derecha, voy a parar, voy a parar, me paro, estoy quieto, miren las dos piernas ahí, está así, ve, ya él está aprendiendo las órdenes que le estoy enseñando yo con la pierna, voy a arrancar, listo, pongo la rienda, pongo la rienda y cierro la pierna, ahí sí, ya va, no los retaloneando, simplemente te lo dices que yo, cerro la pierna, ya él, anda hacia adelante, lo paro, eso, echo para atrás, ya voy a aflojo, ya voy a aflojo, ya voy a aflojo, ya voy a aflojo, ya se quede quieto, cuento la rienda y abro las piernas, eso, que eche para adelante, para voltear, lo mismo, lado izquierdo, pierna derecha, lado derecho, pierna izquierda, y lo mismo, lado izquierdo, llevamos con la rienda izquierda, y pongo la rienda derecha pegada al cuello, lado derecho, llevamos con la rienda derecha, y pongo la rienda izquierda pegada al cuello, ¿por qué el bien es eso? es con el bien que él aprenda muy duro a voltear por rienda y el bien que él aprende a la rienda derecha, porque a mucha corriente a la rienda derecha, y entregui su la pierna, al otro lado, y ahí va por el medio, y para flexionar, mire bien, tengo las piernas abiertas, eso eh, cuando yo tengo las piernas abiertas, mientras que ya quiebra en marcha, ya él va hacia adelante, yo dos piernas abiertas, tengo tiempo que cierro la pierna, para que él me quiebre en marcha de adelante, lo llame y solté, 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 tengo las piernas cerraditas, vean, para que él me quiebre en marcha de adelante, y para que pare, la pago, la pago, la pago la pago, y se vea, y se vea, y se vea, y se vea, y se vea que el vengo, y se vea, y se vea, para hablar lo mismo, de base a lo. El gano, aquí tenéis el cuello. Listo.